Guía rápida para dibujar un espantapájaros de lujo, un óvalo y añádele esta figura arriba, nos servirá para hacer un sombrero y lo complementaremos con estas otras formas, el cuerpo será este rectángulo imperfecto con este palito debajo, dibuja las mangas, dos óvalos para los ojos, un triángulo para la nariz y está bien sonriente porque si llegaste hasta aquí ya queda lo más fácil, vas a rellenar de paja su cuello y lo que serían sus manos, en el boceto utilicé un lápiz 2B pero si quieres que la línea quede más oscura puedes repasarla con un 8B el cual también nos ayudará a oscurecer ojos, nariz y boca, puedes añadir sombras muy sutiles por medio de líneas de trama y un patrón de cuadritos por medio del 2B para que quede bien coqueto y ya tienes quien te espante los pájaros, ok nadie oyó eso y lo aprendiste con Chris y esto es Core Inspiration.